Aviso importante a la ciudadanía. Habrá cierre de la lateral del periférico ecológico sentido a Balsequillo por la demolición del puente que cruza sobre la vía Tliskayotl. Los trabajos inician a partir de las 22 horas del domingo 24 de marzo. Las vías alternas son Avenida Osa Menor, lateral de Ciudad Judicial al retorno antes de la caseta y San Martinito por Fuente de Ciudad Judicial. Evita la zona y planifica tu ruta. Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.